Estamos aquí en el Estadio Zorro del Desierto, donde ha finalizado este partido entre Cobreloa y Colo-Colo. Un partido que el análisis está expresado en el resultado. Colo-Colo venció por la cuenta mínima a Cobreloa en un partido bastante pragmático. Almirón no dejó espacios a Cobreloa, Cobreloa tuvo ganas, tuvo deseos, pero en los primeros 45 minutos del trámite de este partido estuvo establecido, precisamente por los pocos espacios que daba Colo-Colo. Y los constantes que dejó Cobreloa, principalmente el área más débil de Cobreloa fue el área derecha, donde estaban Palma y Bastián Tapia, donde Colo-Colo nos hizo bastante daño. Esa fue la zona, el primer tiempo donde a Colo-Colo le fue fácil entrarle a Cobreloa. Un primer tiempo que Cobreloa tuvo ganas, fue creciendo en el transcurso, se estaba dando este partido, donde Cobreloa también creó un par de alternativas para abrir el marcador. Colo-Colo tuvo concretas, varias oportunidades concretas de abrir el marcador de forma tempranera, como ya es una costumbre lo que nos estaba dando Cobreloa en los partidos anteriores. Sin embargo, eso no se dio. En el minuto 35, recién en un rebote de segunda instancia, aparece el jugador Gil, quien decreta el 1-0 para dejar este partido amarrado. En el segundo tiempo, Cobreloa hizo un par de cambios, cambios que hay que manifestar. No estuvieron al nivel de lo que se estaba dando la exigencia de este partido. Colo-Colo y Almirón no le tembló la mano para terminar el partido jugando atrás, aguantando los ataques consecutivos sucesivos de Cobreloa. Pero estos, por temas de fortuna y por imprecisiones, no lograron concretar ninguna de estas jugadas. Este partido, con este 1-0 ganancia mínima para Colo-Colo, le asegura estar a este equipo albo en competencia del torneo que está disputando con la Universidad de Chile. Cobreloa, quiero repetir, si bien es cierto perdió, pero creció un montón. Este Cobreloa creció considerablemente. Hay jugadores que demostraron que tienen los elementos necesarios para ser parte de una nómina en un partido para jugar en Cobreloa. Otros no estuvieron a la altura precisamente para enfrentar un partido de estas características. Cobreloa, después de este partido, que hay que expresar, fue bastante trabado, poco espacio de Colo-Colo. Cobreloa, los que se generó, no los logró aprovechar de la mejor forma. Lo que le viene a Cobreloa precisamente es enfrentar una situación difícil con los próximos partidos, pero por lo menos Cobreloa se fue distinto. La gente aplaudió a Cobreloa porque se mostró un mejor Cobreloa de lo que se venía jugando. Es lo que podemos informarle en vivo y en directo para Tumblain. Comend contexto. Comend contexto. Gracias.